Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente con este ejercicio dedicado a fomentar la cultura de la economía, las finanzas y los negocios en el estado de Morelos con este espacio que es finanzas, negocios y una que otra tranza. Y bueno, estamos escasos tres días de que concluya el maratón, el maratón Guadalupe Reyes que inició el día 12 de diciembre, día en que se conmemora la Virgen de Guadalupe bajó a la Ciudad de México y pidió que se hiciera un templo en su memoria. Pues bueno, con todo esto del maratón Guadalupe Reyes, muchos lo han tomado y lo transversado. Primero se inició de manera religiosa y hoy ya lo toman de manera religiosamente alcohólica. Pero bueno, de los gastos que ya les habíamos comentado ayer y en el transcurso del fin de año de los gastos que se realizan en estas fiestas decembrinas, que es la cena de Navidad. Primero las posadas, las piñatas, la cena de Navidad y posteriormente la cena de fin de año. Y culmina, estamos escasos tres días de que culmine este maratón Guadalupe Reyes con el 6 de enero, el próximo jueves, viernes, el 6 de enero, termina todo este gasto, todo ese trajinar de los mexicanos con estos festejos decembrinos y de Día de Reyes. Y se informa que la celebración relacionada con el Día de Reyes, magos, compuestas principalmente por la compra de juguetes, artículos electrónicos, dulces, ropa y la tradicional rosca de reyes, dejarán una derrama importante para los diversos sectores productivos en nuestro país y aquí en la entidad también. Se estima que para la industria juguetera se estima una derrama económica superior a los 4.439 millones de pesos para la industria juguetera que dejará de ganancias el próximo Día de Reyes, sobre todo para los regalos que se tienen que dar a los niños. Esta cantidad es superior en un 50% a la registrada durante el año 2020, siendo un indicador muy importante que permite ver las dimensiones de la recuperación económica en nuestro país. Con la derrama económica de 4.439 millones de pesos, resultarán beneficiadas 10.623 unidades económicas en todo el país, conformadas por panaderías, dulcerías, hasta jugueterías y centros comerciales. Así lo da a conocer la Cámara Nacional de Comercio a nivel nacional. Tan solo por el Día de Reyes, la industria juguetera, como les digo, se estima una derrama superior a los 4.000 millones de pesos. Para la industria panificadora saldrán al rescate todos los fabricantes de pan artesanal al rescate de esta industria en el que se prevé, se elaborarán cerca de 10 millones de roscas de reyes. Y miren, ya en nuestra ciudad, aquí en Cuernavaca, ya se instalaron los proveedores, los proveedores de los reyes magos. Instalaron todo un tianguis, todo un corredor de juguetes y todo tipo de artículos para que usted pueda regalar el próximo viernes 6 de enero. Y miren, vamos a ver estas imágenes de este tianguis que se instala entre las calles de Guerrero, en donde muchos de los reyes magos ya están comprando sus regalos para este día 6 de enero. En el cual se estima que por la industria juguetera tendrá una derrama económica superior a los 4.000 millones de pesos. Veamos. Y todo esto es parte, todo esto es parte de estas tradicionales. festejos ya de el maratón Guadalupe Reyes, que estamos a escasos tres días de que concluya este maratón y que continúe el Reyes Guadalupe. Pero el próximo 6 de enero, pues muchos infantes, muchos niños están con la ilusión de recibir un regalo. Incluso hasta quienes no son infantes, estamos esperando un regalo para el próximo Día de Reyes. Y ya se instaló en el centro del primer cuadro de la capital, pues todo este tianguis de proveedores de los reyes magos. Pero miren, como le comentaba también, falta el último estirón, el último gasto que se tiene que hacer, tanto de Reyes como de estos festejos, el chocolatito con la rosca. Vamos a escuchar a Jorge Hernández García, presidente de los productores de pan artesanal de Cuernavaca. ¿Cómo van a salir al rescate de la industria panificadora que se vio en grandes problemas por la pandemia? Y se espera que se hagan un promedio de 10 millones de roscas, con lo cual obtendrán una ganancia de 2.500 millones de pesos en todo el país. Pero vamos a escuchar lo que dice aquí Jorge Hernández García, presidente de los productores del pan artesanal en Cuernavaca, sobre el incremento de los insumos para la elaboración de una rosca de reyes. Y ahora, ¿cuánto va a costar? De 200 a 300 pesos. La temporada, como son la cereza, el higo, las citrones estuvieron hasta en un 30% en el caso de la cereza. Lo manejaron como material de importación y sí nos está reflejando pues algo. ¿Son 20% más o menos base del coste de rosca? Sí, en base a hace un año, sí. Principalmente por el costo que venimos arrastrando de la harina. Que en ese año sí fue histórico el nuestro. ¿Cuánto costaban y cuánto van a ser las roscas ahorita? Ah, ok, ok. Las roscas estaban costando, digamos, la más grande estaba costando 280, ahorita estaba en 300 pesos. O sea, digamos, en términos generales no es muy gravoso, pero sí va a ser un reflejo. ¿Y las ventas, creen que sean buenas? Las ventas, prevemos que sean buenas porque tenemos un muy buen precio de competencia, tenemos una calidad también muy competitiva y además pues todos nuestros productos... Pues esto fue lo que comentó Jorge Hernández García, presidente de los productores del pan artesanal en Cuernavaca sobre el incremento de los isumos y el gasto que vamos a tener que realizar pues este 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Pues un gastito más que pues de alguna manera ya la economía popular está muy lastimada y pues un gasto más pues no nos afectará tanto como en otros años. Y bueno, así las cosas con que llegamos al fin de este maratón Guadalupe Reyes con este gasto extraordinario que significa la compra de juguetes y la rosca de Reyes que se incrementará en un 30%. Y bueno, hasta aquí llegará ese maratón Guadalupe Reyes y también llego yo hasta aquí con toda esta información. Le agradezco su atención y su confianza y buen inicio de año 2023 para todos nuestros radioescuchas. Que tengan un feliz año nuevo y un venturoso 2023. Este es el último gasto, este es el último estilón de la cobija económica del gasto para este año. Le agradezco mucho a Jenny S. Cañedo, a Aníbal Martínez, a Ray Cárdenas, a Ida Flores en la cabina central a Jenjo Jutla de Juárez y aquí en los controles técnicos a Daniel y Roberto Martínez que nos hacen favor de apoyarnos para que este espacio de finanzas negocios y una que otra tranza sea posible. No se pierda el día de mañana, esta barra de noticieros que inicia a las 6 de la mañana con Pablo Rubén Villalobos y Marcos Vallejos. Posteriormente continúa Teodoro Rentería Villa de 9 a 11 de la mañana en Entérese sin tener la vista fija. Y posteriormente aquí tiene usted una cita a las 16 horas con Marcos Pineda Godoy que le tendremos informado de lo que le va a acontecer el día de mañana. Muy buenas tardes y que tenga muy buen provecho.